A la fuente sagrada y pura que derrama su honor segundo Agua santa, divino, cáliz, nuestra dama del cielo y el mundo A la fuente sagrada y pura que derrama su honor segundo Agua santa, divino, cáliz, nuestra dama del cielo y el mundo La que causa a los extraviados y les muestra el camino recto La que cura el dolor del alma y repara cuerpos maltrechos La que inspira a los caballeros con su luz y sagrada belleza La que porta la luz del mundo, la que infunde virtud y nobleza A la fuente sagrada y pura que derrama su honor segundo Agua santa, divino, cáliz, nuestra dama del cielo y el mundo A la fuente sagrada y pura que derrama su honor segundo